Música De morirme De una novela repentina A Dios le pido Que no desampare mi suerte Porque yo sé Que hasta donde tú eres amigo Pronto olvidarás el camino Porque esa es la ley de la vida Mis familiares Y hasta mis queridos hermanos De mil amores Que arrancará la vida Que el primer día Se lo apurarán en mi tumba Y después vendrán las esposas De los limitantes humanos En el juego de la vida Y en el juego del amor Nadie debe de confiar Si no pierde la espina Si no pierde la espina De la malda decisión Más que su felicidad Porque a veces la mentira Vale más que la verdad Y es que no hay sinceridad En el juego de la vida Y es que no hay sinceridad Si muero pobre Los puras no van a mi entero Y mucho menos Me dirán Me dirán su misa cantada Si muero rico Si muero rico En el juego de la vida Y en el juego del amor Nadie debe de confiar Si no pierde la espina De la larga decepción Más que su felicidad Más que su felicidad Porque a veces la mentira Vale más que la verdad Cuando no hay sinceridad En el juego de la vida Y es que no hay sinceridad Porque a veces la mentira Vale más que la verdad Y en el juego de la vida Y es que no hay sinceridad Y es que no hay sinceridad Y es que no hay sinceridad En el juego de la vida Está belleza